¡Madre! ¡Están los chavales listos! ¡Sí, capitán! Bueno, de camino a Málaga estamos aquí, en un coche petaítimo. Espera, pero petaítimo, petaítimo, petaítimo de coche. Primera parada... Magalá. No, primera parada esta, ¿cuántas más vamos a hacer? Espero que por favor es un par más. Vamos a hacer de transportación. Bueno, pues ya hemos llegado a Málaga. Ahora tenemos las luchitas, todas buenas. Me acuerdo que son los camperos. Y luego va... Tú sabes, ¿no? ¿Es o no? ¿Es o no? Díselo, Arturo, ¿cómo es? Estoy ocupado. ¡Uh! Tú ya mamá, tú vas con mucho cuidado, porque estoy ilusionado. De ti vivo yo enganchado, bebé pintado, una ponte otra. El juego llena de puta, OnlyFans. Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad. El juego llena de puta, OnlyFans. Rupees, bitch, 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 sin ganas de trabajar. No, no, no. El juego llena de puta, OnlyFans. Yo no tengo respeto y tú no tienes lealtad. El juego llena de puta, OnlyFans. Rupees, bitch, sin ganas de trabajar. Los que no miren mi plato, yo no miro al tuyo. No, tengo demasiado orgullo. Si tú quieres que eres huevo. No tengo demasiado orgullo. No, no lo toques si me estudias, si me... ¿Qué pasa, tío, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se me va a vivir aquí a Rostella, hermano? ¿Qué es el marco oído? ¿Escucharon a la italiana de perreado, no? ¿Qué es la italiana de perreado, no? A ver, suéltalo, chévenlo, chévenlo, chévenlo. ¿Qué es la italiana de perreado? ¿Qué es la italiana de perreado? Mírame a mí, quiero que me bailes así. Tú acércate y pégate. Yo no soy de este mundo, no sabes bien. Sé demasiado puro, pruébame otra vez. Que me maldiga Dios y no te vuelvo a ver. Fumando en lo oscuro, solo búscame. En los mares suenes tú no. Mójate, en el infierno soy un chulo. Como Lucifer, que relaja el listo que no quiera fe. Para hacerlo, duro, 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 duro. Dime, dime, dime qué es lo que quiere. Dime, dime, dime qué prefiere. Dime, dime, dime qué es lo que quiere. Dime, 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 dime qué es lo que quiere. Dime, dime, dime qué es lo que quiere. Dime, 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 dime. que no veas como que pierda los ojos, chaval Consejo, ponerse tapones para los oídos Que si no, te van a pintar toda la noche como a mí